Es verdad que tuvimos muchas oportunidades para irnos con más ventaja, pero no las metimos, no. Hay que pensar en ganar en el volcán y digo que es algo bonito ir a ganarles en su casa. No tengo duda que jugando de la manera que jugamos hoy vamos a traernos un buen resultado y vamos a seguir avanzando en lo que es la liguilla. Creo que quedó demostrado dentro de la cancha una mala fortuna de los centrales. Ellos se encuentran con el gol. Después, bueno, la desesperación en el segundo tiempo de querer ir a buscar el resultado que sea un poco más a favor nuestro. Quedamos un par de veces mal atrás y bueno, ellos quizás tuvieron alguna chance de gol, pero tampoco fue tan claro. Cuando Santos lo han dado por muerto en los últimos minutos ha remontado siempre, ¿no? Creo que es un buen rival Santos para cualquier equipo y nunca baja los brazos, es lo que tiene. Creo que todos corremos parejo y tratamos de ganar. Solamente eso, concretarlas. Aquí lo importante es no desesperarnos y saber que tuvimos las oportunidades, que pudimos generarlas, que es lo más importante. Y bueno, solamente esperamos salir con otra fortuna para concretarlas y llevarnos el marcador. Después lo que demostramos hoy en la cancha, que jugando de igual a igual no somos menos, que podemos lastimarlo. Tuvimos varias situaciones que por ahí podríamos haber marcado la diferencia, pero bueno, lamentablemente una distracción, un error que tuvimos en defensa nos costó el gol, porque si no creo que hoy no íbamos con el arco encer. Con un empate a uno fue como terminó el encuentro entre el Club Santos Laguna y el Club Tigres. Goles anotados por parte del Santos, por el Chuleto Orozco y por parte del Tigres, Jofre Guerrón. Reportando desde el territorio Santos Modelo, con imágenes de Israel Navarro, Cristian Juárez, Pasión Lagunera.